T1 T3 SIKAAA T1 La que es ahi 2 3 3 ahora 3 3 3 pichon que ponen, lo poco ahora, pichon que ponen ulan y vanen, lo poco, ninguno pierdo, lo poco pichon que ponen, lo poco, ninguno pierdo, lo poco 1, 2, 3 3 3 1, 1, 1 Ahora peronada ¡Gracias!